Hace unos días se generó un gran escándalo cuando se dio a conocer todo sobre la reunión entre la Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce de León, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO. El portal de YouTube Chacaleo explicó que la comitiva que visitó al presidente de México solicitó la ayuda para quedarse como representantes absolutos de la belleza mexicana en los próximos certámenes. En el vídeo se informó que al ser acompañada por integrantes de Miss Mundo y del actor Fernando Allende, Vanessa Ponce de León acudió a Palacio Nacional para entrevistarse con AMLO, quien no dudó en sumarse al proyecto altruista de la joven belleza, constando de un apoyo para las comunidades mixtecas con el plan de mejorar sus condiciones de vida. Chacaleo explicó que, al concluir la reunión con AMLO, fue el turno de Fernando Allende para hablar con el presidente, a quien le pidió que Miss México sea la única entidad que represente al país en todos los concursos a nivel mundial. En el clip se asegura que, con el apoyo de la presidencia, a través de la Secretaría de Cultura y de Turismo, se solicitaría a Miss Universo el derecho exclusivo de la marca Miss México para que cubra la representación del país. Después de conocer que AMLO apoyaría a Vanessa Ponce de León, Chacaleo subrayó que la empresa TV Azteca ya se puso en contacto con Miss Mundo con el propósito de negociar su incursión en la firma de la Jusco y ganarle la partida a Televisa. Es necesario aclarar que la información antes presentada pertenece a un rumor que será confirmado o desmentido por las personalidades implicadas en el video. Fotografía, YouTube con información de Chacaleo Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!